Como bien yo había dicho, ya había estado en el consejo de Sunchales y había estado charlando sobre el tema de la señalización con respecto a la obra. Sabemos muy bien nosotros que esta obra, digamos, es muy cambiante en el sentido de que continuamente estamos, digamos, avanzando con la obra, con alcantarillas y con desvíos y es muy dinámica y a lo mejor lo que estamos haciendo hoy ya mañana se cambió y hay que cambiar el desvío y a veces hay situaciones que ameritan reverlas. Que yo ya lo había dicho en el consejo y precisamente, yo el viernes pasado, ante situaciones que la gente advertía y me llamaron, yo viajé hacia la ciudad de Sunchales para ver la situación de la obra y realmente ameritaba a que hagamos una auditoría porque, bueno, realmente no estaba en condiciones en lo que era el señalamiento. Bueno, el día lunes ya estaba la auditoría del Distrito de Vialidad Nacional, del Distrito 7, el ingeniero Pablo Melone, el cual haciendo los relevamientos, bueno, ya hemos intimado a la empresa para que coloque mayores balizamientos. Le hemos dado las instrucciones que los primeros 50 metros en cada desvío tiene que haber balizamiento, conos con balizamiento, con luces, sobre todo para la noche. Mayor cartelería y carteles mucho más grandes que la gente pueda advertir el señalamiento. Ya en pocos días más vamos a empezar a hacer el pintado del eje central en algunos lugares, en algunos lugares va a ser, por supuesto, la pintura va a ser provisoria, simplemente para poder advertir y que la gente esté al tanto, que ahí hay una obra y que sepa el eje central por dónde tiene que ir. Y vamos a estar pintando los chebrones, los chebrones son esas V que ustedes ven en el centro de la ruta, advirtiendo y sirviendo de guía para los pasos que tienen que hacer, tanto en la calzada como en los costados de lo que es de la calzada para seguir en los desvíos como los caminitos, ¿no? Para que uno pueda orientarse en momentos donde es de noche y en los momentos que por ahí sabemos que en estos momentos hay niebla o por ahí puede haber subida. Pero bueno, realmente en estos días tiene que haber cambio importante en cuanto a lo que es todos los desvíos al señalamiento precisamente de esos lugares, ¿no? Fabio, te pregunto, más o menos fecha estimativa, porque entiendo que ustedes están manejando ya alguna fecha estimativa de finalización de obra, digo, ¿no? ¿Será más para mitad de año? ¿Cómo viene el tema ese también? Ya, nosotros estamos manejando para fin de agosto, septiembre, estar terminando la parte urbana de Sunchal. No te puedo dar una fecha exacta porque vos sabés que siempre hay un montón de imprevistos, más hoy en la situación que estamos viviendo. No te puedo dar algo certero. Lo que sí te digo que, bueno, en poquitos días más vamos a comenzar con los canteros centrales y eso va a ayudar muchísimo a lo que es orientar el tránsito. Ahí la gente ya va a estar orientada por donde tiene que estar transitando. La complejidad de la obra es importante. No nos olvidemos que hace cuatro años, cinco, que no se estaba haciendo nada. Reactivamos esta obra en un momento sumamente difícil. Estamos tratando entre todos de poderla llevar adelante y de que realmente, bueno, si hay una obra, esté señalizada como corresponde y que cada conductor sea prudente en lo que hace. Si dice 40, por favor, rayamos a 40 porque estamos en obra. Y, bueno, a veces puede haber imprevisto. A lo mejor colocamos las luces, algún camión pasa, la tumba, y después si nosotros nos vamos despacio puede ocurrir un accidente. Si bien tenemos la guardia que está durante las 24 horas, pero a veces pasó este en el momento, pasó al otro camión, la tumbó y no se ve en ese momento, ¿no es cierto? No es en este caso porque realmente hemos verificado y estaba faltando esa licenciación. Y, bueno, nos hacemos cargo, como dijimos, estamos sobre la obra y lo vamos a condicionar como corresponde. No lo vamos a dejar así como ha ocurrido en otros momentos y ha ocurrido grandes accidentes y nunca se tomó medida. Desde ningún ámbito han tomado medidas en aquel momento el gobierno que estaba para corregir esta situación. Nosotros nos hacemos cargo y lo vamos a corregir y si hay que volverlo a corregir, vamos a volver a corregir. No queremos que ocurra accidente y realmente queremos que haya protección en ese lugar. Nos comprometimos cuando fuimos el otro día a ver el consejo para que esto, digamos, se corrija como corresponde. Y, bueno, vamos avanzando la obra. Como yo dije antes, la obra es dinámica. Hoy tenemos, yo había viajado, hacía 10, 12 días atrás, estábamos en una manera, la aceleración estaba correcta. Cuando yo voy el viernes ya no estaba como correspondía y es cierto, había confusiones. Por eso pedí la auditoría y esta semana estamos trabajando sobre ello, ¿no? Moni, estás...